Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Genderos contra las fuerzas, aquí está el capítulo más de fallout new vegas, y bueno estoy empezando aquí en el leque 38, porque quiero subir arriba a donde está el ático, para darle las bolas de nieve al ayudante de Dr. House y que nos pague Seguro que esos boomers tienen unas pistolas enormes, terribles ¡Claro que sí! ¿Qué sitio es este? ¿Qué puedes decirme de New Vegas? ¿Quién eres? ¿En serio? ¿En serio que no puedo darle nada? ¿En serio? No, no, no Las demás atracciones, a ver... No, 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 estoy pasando rápido porque... Eh... Otra cosa... A ver... Parece que tienes mucha estima... Vale, que si este es este... Vale, nada, nada, no puedo darle nada... O sea que las... Bueno... Si os acordáis hemos cogido bastantes... Esferas, por ahí, es decir, bolas de nieve... He venido aquí para dárselas y... Eso, pero... Pero... Que no... Vale, a ver... Nos quedamos el capítulo anterior de darle la nota al tal Isaac, de los contrabandistas Porque era de los contrabandistas el tío ese... A ver si... Se la doy... Que... Más o menos ya sé dónde está el tío ese... Contrabandistas... Pero antes de ir allí... Quiero ir hacia... Hacia acá... ¿Por qué no? Eh... Aquí... Vamos hacia el fondo... Vamos a hablar con... Pequeño lagacillo que teníamos, madre mía... Con el embajador de los... Eh... De los... No lo diré... De la RNC... Que nos den la misión para entrar en la misión que es... La RNC... Y antes de... Digamos de cerrar la misión principal de la RNC... Y bla 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 bla... Hacer un poquito de... Torch House, ¿No? Sí... Por ejemplo... Vale, aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Y os digo... No sé cómo cerrar el juego... Si que... La presa se la quede... Estos... La presa se la quede... del Torch House... Que me la quede... La quede yo... No lo sé... No lo sé... Hola, muchacha... Te doy la bienvenida a la embajada de la RNC... ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy buscando al embajador... Puedes encontrar al embajador Crocker en su oficina... Al final del vestíbulo... La puerta de mi derecha... Vale... Vale... Adiós... ¡Señora! ¡Señora! Derecha... Izquierda... Derecha... No... De su derecha... De su derecha... Es esa... Porque si ella está así... Izquierda es esta... Derecha es esta... Sí... Viva Rosésamo... Lo sé... A ver... A ver... ¿Dónde está...? ¿Aquí? No... Tú no eres... Tú eres un policía... Puerta... Hello... Aquí está el embajador... Me alegro de que lo hayas conseguido... Hay algo de lo que quería hablar contigo... Es un asunto muy importante... Y estoy convencido de que tú eres la persona perfecta para el trabajo... Soy todo oídos... Supongo que habrás notado que hay un poco de tensión por aquí con todo lo que está pasando entre la RNC, la Legión y el Señor House... No hace falta ser muy listo para saber que se avecina algo gordo... Si te soy sincero, la RNC está en apuros... Pero si fallamos ahora, quien más va a sufrir... Será la gente... No quiero dejar que eso pase... Y dudo que tú seas una persona de las que mira para otro lado... Eh... Síguete... Presta atención... Al noreste hay un asentamiento... Aquí los lugareños les llaman los boomers... Están creando un arsenal de municiones que nos resultaría muy provechoso... ¡Eh! Me gustaría ponerme en contacto con ellos y después hacer lo que hiciera falta hasta convencerles para que nos ayuden... Desgraciadamente los boomers son un grupo cerrado... Y digamos que se muestran hostiles con los extranjeros... Por eso te necesito... De todos los que conozco, sólo tú, con tu historial y reputación, eres la persona más indicada para acceder a ellos... A cambio de tu ayuda tendrás amnistía por cualquier crimen cometido contra la RNC... Además de recibir otros beneficios y extras... ¿Tenés capaz de hacer esto por mí? De hecho ya los conozco y somos buenos amigos... Es una gran noticia... Entonces nos ayudarán, ¿no? Los boomers han aceptado ayudarme... Han aceptado ayudarme... Sí, voy a decirle eso... Es verdad, han aceptado ayudarme... Buen trabajo... No te puedes ni imaginar lo bien que nos va a venir... En cualquier caso tengo otro trabajo listo para ti... Pero podemos hablar de eso más tarde... Descansa y cuando estés a punto vuelve a hablar conmigo... Vale, he matado dos pájaros de un tiro... He hecho las misiones de los boomers... Esta misión seguramente era para ir para allá... Convencerlos... ¿Y qué mejor convencerlos? Pues hacer dos sumisiones... O sea que ya está... Me alegro de ver a un destacado ciudadano de la RNC... ¿En qué puedo ayudarte, camarada? A ver, antes mencionaste... Otro encargo... Y eso hice... Como habrás notado, nuestra posición aquí en New Vegas no está muy clara... No hay duda de que hemos dado pasos importantes... Pero la RNC no es bienvenida aquí... Muy pocos toleran siquiera su presencia... Hemos recibido informes sobre actos violentos contra los ciudadanos de la RNC... En un barrio del norte llamado Freeside... ¿Lo conoces? Sí... Sí, 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 lo conozco... Bueno, no voy a decirle sí... Es una pocirga... No, es decir... Sí... ¿Qué pasa con ellos? Allí la violencia es como una forma de vida... Pero los ataques a nuestra gente han aumentado bastante últimamente... Lo más preocupante es que nuestras fuentes sugieren que los actos violentos son obra de la banda que dirige el lugar... Los reyes... Para este asunto necesito a alguien que no levante sospechas... Los reyes son cole... Soy uno de los reyes, ahora que me acuerdo... Digo, los reyes son colegas... Y aparte soy... Parte de los reyes... Claro... Investigaré... Bien... Nuestros hombres han trazado dos planes para erradicar la violencia... En primer lugar, la mayoría de los ataques están relacionados con un tal Pacer... De los reyes... Creemos que si lo eliminamos erradicaremos la violencia... No... El problema es que no podemos matarlo sin más... En el clima actual es muy probable que la RNC fuera acusada de dicha muerte... Hay una opción alternativa... Pero según mis fuentes deshacernos de ese tal Pacer es nuestra mejor opción... A ver... No soy un asesino... Bueno... No soy un asesino... Eh... A más... A ver... ¿Cuál es la alternativa? Venga va... No soy un hombre violento... Así que les pedí a nuestros hombres que pensasen en una alternativa... Por si nuestro futuro agente era de mí mismo parecer... En ese caso podemos decantarnos por otra vía... Pero una vía en la que al menos yo tenga experiencia... La diplomacia... Si no podemos cazar al hombre responsable... Tendremos que hablar con su superior inmediato... Los reyes, incluido nuestro amigo Pacer... Responden ante el líder de su banda... Sí, lo conozco... Cuéntame sobre el rey... ¿Qué tendría que hacer? El rey ya lo conocemos... Ya lo conocemos... En capítulos anteriores... Es más... Ya soy uno de los reyes yo... Como favor de procurar a Rex... Que lo tengo en casa... Ahí perdigado el poquillo... Eh... Me hizo el favor de ser uno de los reyes... Así que... ¿Qué tendría que hacer? Venga va... Habla con el rey... E intenta convencerle de que ponga fin a la violencia... Pacer es un macarra... Pero no se atreverá a desobedecer una orden directa... Es posible que el rey no se muestre muy dispuesto de entrada... Pero tendrás que ganártelo... Haz lo que sea necesario... Cuando lo hayas hecho... Elijas la opción que elijas... Vuelve aquí y yo me encargaré del resto... Bueno... En ese caso tendré que ir a ver con el rey... Creo que puedo... Creo que me quedo con el plan del asesinato... No, es lo primero... Mucha suerte... Si te encuentras alguna dificultad... Y decides que lo mejor es usar la opción de Pacer... También me parece bien... Hombre... Pacer... No es que sea un tío muy listo... Más bien un tío que es un macarra... Como dice... Es verdad... Pero bueno... No creo que sea necesario matar... Al tonto este... No me cae muy bien... Eso también tengo que deciros... No me cae muy bien... Pero... Tampoco creo que caerle mal al rey... Así que... Vamos a hacer la parte... Buena... Y convencer al rey... Que... Castigue al país... O a Pacer... En fin... Vamos para allá... Eh... Y bueno... A lo mejor de paso... Si digo que de paso... Me viene bien también... Y de los contrabandistas... Bueno... ¿El contrabandista qué hora es? Las 7... Que se haga de día... Y de día ya vamos... Que tal Isaac S... Está... De día... En el banco de trabajo... Que hay... Al lado de los contrabandistas... Sí... Vamos a poner aquí... Vamos a verlo a los reyes... Y decirle... Eh... Colega... Esto... Bueno... Cuánto es fácil... Y Chachi... Sí... Marchemos... Se abren las puertas... ¿Qué pasará? Vale... Ahí tenemos coleguillas... Y... Me estoy pasando los juegos... Como veis... Eh... Sin compañeros... He llevado compañeros un poquito... Eh... Pero bueno... Creo que... Hacerlo sin compañeros... Es más complicado... Llamando compañeros... Así que prefiero ir así... Por lo menos me divierto yo más... Que con compañeros... Con compañeros es... Hay que no lo maten... Hay que no lo maten... Tengo que tener cuidado con él... Y... Y... A ver... Se están pegando palitiros... Venga... A ver... Aquí en mis coleguillas... ¿El rey estará abajo o estará arriba? Eh... Puede que esté abajo... Ah... Han resacrado aquí con él... Las cosas han mejorado muchísimo... Desde que nos ayudaste con esos soldaditos... Gracias nuevamente... ¿Qué puedo hacer por ti? Espero que la música... Que se esté escuchando... No hay... Copyright con ella... Este edificio es interesante... Necesito que detengas... La oleada de violencia... Contra... Contra... De los ciudadanos... De la RNC... Me gustaría ayudarte... Más aún después de todo lo que has hecho... Pero me estás pidiendo un favor muy gordo... Y ya los has gastado todos... Es verdad... ¿Quieres algo más? Eh... En serio... Tío... No... Tío... En serio... ¿En serio me estás haciendo...? Mira... ¿Cómo me sonríe ahí... Con un cara de pillo? ¿En serio me estás diciendo... Que voy a tener que matarme? ¿Matarme? ¿No? ¿Matarlo? ¿Me estás diciendo en serio? Mira... ¿Qué es que me pillo, tío? Me pillo... Ah... Bueno, va... De acuerdo... Hasta luego... Hola, chicos... Hola... ¿Cómo estás, mi nene? ¡Ay! ¿Cómo te encuentras? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito que es! Tiene el mejor aspecto, eh... Eh... No sé si voy a viajar con él... No quiero que no lo maten... No, va... Adiós... Eh... Lo dejo aquí... Que se quede aquí con su dueño... Legítimo... ¿Dónde vas, loco? ¡Loco! ¿Dónde vas? Bueno, de hecho... No sé por qué está aquí... De hecho, debería estar en el Lucky 38... Porque le dije que se quedara en el Lucky 38... Pero bueno... Pero bueno... Será un bugazo... Del juego... Como suelen pasar... Y ahora creo que se va hacia el Lucky 38... Ahora creo que sí que se va para allá... Después de haber grabado con él... Mira cómo... Qué feliz que va... ¡Ey, ey! ¿Cómo corre? Bueno... Vamos a decirle... Al... Dicen que alguien va a ir al Lucky 38... A hablar con el señor House... Chocas... Todo el mundo sabe... Que el señor House... No habla con nadie... ¡Vamos! Dejo que se los maten... Los maten a esos... Vámonos aquí... A los contrabandistas... ¿Por qué me marca aquí? Eh... Vuelve con el embajador... Y dile que el rey... Seguirá... Ah, sí... Mata a este o eso... Vale... Vamos a ir a los contrabandistas... ¿Dónde están? No... Aquí... Eh... Bueno... El tío ese va a durar dos días... El tío se va hacia los... Hola, Rex... Colega... Vale... Están muertos... Fue tontos... Fue tontos... Fue tontos... Vale... Ah, mira... Aquí tengo una... Miércoles de estas... Vamos a ver... Contrabandistas... Ahí... Vamos para allá... Vamos a... Hacer la misionista... Dice... El señor Contreras... El señor Contreras... El señor Contreras... Qué bueno... Que es interesante... Sí... Vamos a ver... El tal Isaac... Normalmente está... Aquí... Aquí... Trabajando... Tiki 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 tiki... Y si no está aquí... Suele estar en su casa... Que está cerca de aquí... Eh... Puede que sea allí... Voy a beber agüita... Me hace falta beber agüita... Me hace falta beber agüita... Me hace falta beber agüita... Ahora... Hmm... Según... Puede que sea... Por allá... 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 Allá el fondo... Eh... Vale... Vamos a ver si está por aquí... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una falola... Digo... ¿Eso qué es? Parece un serterite... Y no... No... Es una falola... Falola... Una falola... No... Por favor... Tengo todo hoy... Hoy tengo sueño... Tengo sed... Tengo todo... Tengo todo... La verdad es que hace mucho que no... Que no duermo... A ver... Estas casitas... Casa de... Orion... Moreno... Es la señor... Orion Moreno... Buzón... Ahí va la revista... Aunque... Ya no me hacen falta mucho las revistas... La verdad... Orion... Esta... Sigue siendo la casa de Orion... Si... A ver... Señor... Orion... Está ahí... Que a lo mejor entro... Ya os digo... Eso de allá... Pues de otra casa... Esa está tapiada... Porque escucho botellas romperse... Y hay gente... Ahí a ver... A ver... Otra puerta tapiada... Bien... ¿Dónde está el tiempo este? Aquí tengo más casa... Creo que esto ya es... Vamos a identificar eso... ¿Qué nada dices? Creo que... Dejaremos demasiado mucho de los contrabandistas... Creo que el tiempo este... Viva tan lejos... A ver... ¿Qué es esto? Pues esto es... Puerta de extracción de bomberos este... Ajá... Seda... A ver... No... No creo que me veo aquí... Ni aquí ni borracho... Tengo el sueño... Tengo el sueño... ¡Tengo el sueño! ¡Mamá! ¡Tengo el sueño! ¡Mamá! En serio... ¿Cómo? ¿No es esto? Lo que me están indicando aquí... Que tengo que identificar... Vale... ¿Esto era por aquí? Si os dais cuenta... Está por aquí... No me marca dónde... Puerta... Cisterna... Este... No voy a entrar... No voy a hacer nada... Porque por si acaso... Estos son misiones... Que tengamos que venir por aquí... Ah... Mira... Aquí tenemos... Esto... Puede que esté más para allá... Paso... Eh... Voy a esperar aquí... Voy a esperar aquí... Voy a ir otra vez... Donde están los contrabandistas... Y voy a esperar que pase el tiempo... O al menos... Espérate... Voy a entrar en la casa esta... De Orión... Puede que sea... Esa... Vamos a ver... Un buzón... Las revistas... Eh... A ver... Ese tal... Orión... La casita de Orión... Esos son... Si no me equivoco... Son las rianjas... El chillo limpiador... Bueno... Parece que es otra casa... ¿Verdad? No... No... Estos son... Las rianjas... Vamos a entrar aquí dentro... A ver si está aquí... Si no puede ser que sea aquello... No... Aquello de allá... Yo de los contrabandistas... Hello... Hello... Hola... Orion... Si estás con la RNC... Sal... Este lugar es mío... Y no pienso irme... Tranquilo... Piensa con contra la RNC... Como si no pudieras imaginártelo... La RNC tiene la costumbre de destrozar hogares... Vine aquí para huir de ellos... Pero no me ha salido muy bien... Lo siguiente que me dicen... Es que estoy viviendo ilegalmente... En su tierra... Da igual que lleve años viviendo aquí... ¿A qué te dedicas? ¿Hacer? Yo no hago nada... Estoy jubilado... Vale... ¿A qué te dedicabas antes de jubilarte? Era soldado... ¿A ti qué te importa? Viene aquí a olvidar el pasado... Así que deja de sacarlo a relucir... Vale tío... Bueno... ¿Veis? No ha cargado las texturas de... De su cuerpo... Otro bugazo... Impresionante de... Que tiene este juego... El juego es muy bueno... Pero... Es que en serio... ¿Tienes por aquí una cama que pueda dormir? Colega... No eres muy amigable... Pero... Me vendría bien en la cama... Ay... Vamos a dormir... Ay... Vamos a dormir... Unas... 10 horitas... Sí, sí, sí... Vamos a dormir... He ido a dormir... Espero que no me metas mano... Eh... Que yo quiero dormir tranquilamente... Ay... Vale... He dormido... Tranquilamente y pacíficamente... Tengo todo en mi sitio... Nadie me ha... Quitado nada... Y... Vamos para afuera... En serio... Eh... Me da rabia que muchas veces que os juego este... Que es muy bueno... A mí me gusta bastante... El Fallout New Vegas... Tenga estos pequeños bugs... Y tú dices... Ay... Qué bien... No cargas esto bien... Cargas esto mal... Eh... En serio... No... Y me da rabia... Espérate... No me digas que es esa casa que está ahí... Que no he mirado esa casa... Que te juegas... Que te juegas... Que es esta casa... Voy a salir allá... Porque ahí está esto... Cuando las bandistas están allá... Horgar... Eh... Hostelar... A ver... Un poquito más para acá... Aquí hay otra casa... Vamos a ver... Para que sepáis dónde está la casa del tío Isaac... También... Aquí está... Vale... Esta es la casa del tío Isaac... Eh... Mira al lado contrario... En serio... Soy muy bobo... Vale... Ahora mismo Isaac... Debe de estar... Allá... Donde están los contrabandistas... ¿Sabes qué bobo que soy? Que yo cojo y me piro... En la dirección contraria... A ver... ¿Dónde están ahora los contrabandistas? Un hueco verde... Hola... ¿Qué hay? ¿Necesitas algo? Hola... Claro... Esto es todo lo que tengo... Si... Yo estoy apuntando al moco verde... A ti no, muchacha... Uy... Filete de Batman... Esto me viene muy bien... Y por seis chapitas... Me la llevo... Estimulante... Uff... Es que tengo un montón... Aco... Eh... Embate de béisbol... Blablabla... 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 Algo para Frank Katalin... Es... Defensor de plasma... Terminal... Hip chap... Esto para katana... No he encontrado en una katana... ¿Está posible? Mira... Me la llevo... Y... Esta munición... Esta explosiva... Normalmente esa... No... No estoy usando lo que es... Esa arma... Así que... Ya está bien... Si estaba apuntando al montón de esto... Hola... ¿Qué hay? ¿Necesitas algo? Ostras... Adiós... Si estoy apuntando... Al montón... Me lleva hasta ella... A ver... Hola... ¿Qué hay? ¿Necesitas algo? ¡Jolines! Cuídate... Otro bug... Si... Otro bugazo... Me caches en todo... En serio... A ver... Ahí está la entrada... Los contrabandistas allá... Viva los bugs... Si... Me... Viva los bugs... Viva los bugs... Ay... Entre pedas y hormos... No he hecho nada... En el capítulo... Si... Buscar la casa de Isaac... Hasta que la he encontrado... Es que soy muy bobo... Madre Isaac... ¿Estás aquí ya? ¿No estás aquí? Eh... Tu casa no puedo entrar... Si no pierdo karma... No me digas que... Ahora está muerto Isaac... Ese montón de... De moco verdes... Eras tú... Ostras... Pedrín... Normalmente Isaac está aquí... Trabajando aquí... Y no aparece... Ya me están dando... Miedete... Voy a intentar entrar a su casa... Espero que ese moco verde... No sea Isaac... O si no ya... Lo de Contreras se se olvida ya... Vamos para allá... Venga va... Espero que no sea Isaac... Por favor... Que no sea Isaac... Ese moco verde... Que Isaac esté vivo... En su casa... Tocándose los guitos... Debería estar ahí... Vale... De día... Debería estar ahí... Pero claro... Que como... Esto es... Que es el juego este... Este no es... Puedo entrar ahí... A ver lo que hay... Ehhh... Vamos a ver... Que se dice Isaac... Voy a perder el karma... Lo sé... Pero bueno... Vamos a entrar... Vamos a entrar... A ver si está Isaac aquí... Hola... Será mejor que te vayas... Si sabes lo que te... ¿En qué puedo ayudarte? Tío... Normalmente tendrías que estar allá... Normalmente tú... Estás allá trabajando... Los contrabandistas... Bueno... Me envía Contreras... McCarran... Necesita mucha más... Armas y munición... Mierda... ¿En serio? Un incremento del 25%... En armas es factible... Pero un aumento del 50%... En munición... Es de locos... Es que no tenemos aquí... El suministro suficiente... Para atender esa demanda... De armas nuevas... Ver conversación... Los contrabandistas... Tienen la habilidad... Suficiente para... Restaurar... Las armas... Y dejarlas como nuevas... ¿Verdad? No... Le des más vueltas... Acuérdate de... Eh... Acuerda... Acuerda... Un suministro temporal... Con otros mercaderes... Seguirá... Adelante... Dándote beneficios... Voy a decirlo primero... Tienes razón... Supongo que podríamos... Aprovechar armas usadas... Aprovechar armas usadas... Y dañadas... Para completar el pedido... Parecerán como nuevas... Y también podemos usar... Nuestro cargador... Para fabricar nueva munición... A partir de metal reciclado... Habrá que esperar unos días... A que llegue la pólvora... Pero puede funcionar... Dile a Contreras... Que recibirá las armas... Y la munición... En el próximo envío... Vale... Hay que ir a... Con... Quieres tener una partida... No... Hasta luego... Seguro... Este tío... Debería estar... Eh... En... Lo que es... En los contrabandistas... Debería estar ahí... Trabajando ahí... En el banco de trabajo... Eh... Ahora... Que es el día... De noche... Va a su casa... Que es lo lógico... Y lo normal... Pero como esto... Tiene más bugs... Que yo que sé... Está aquí... En su casa... Si no de día... Bueno... Vamos a ir a ver... Con Contreras... Si no... Después me... Me seguirá de la cabeza... Eh... Aquí... Vamos a buscar a Contreras... Y vamos a decirle... Tío... Y está todo hecho... Bueno... Ya estamos aquí... Vamos para allá... Vamos a cerrar... La misióncita... La misióncita... En cargo... Porque no... No es una misión... Que se señale como tal... La cerramos... Y... Ya está... Una cosa menos... Pero bueno... A ver... Por aquí... No se puede pasar... Hay que pasar... Por dentro de la casa... Ir para adentro... A ver... Vale... Vamos para allá... Ve que me acuerdo... Donde estaba Contreras... También... Que lo encontré... De... Pura... La... Chorra... La verdad... Dije... Oye... Mira... Aquí estás... Venga... Vamos para adentro... Y a buscarlo... Sé que está en otra parte... Dentro de una casucha... Por aquí... Por aquí... Y... Por aquí mismo... ¡Ay! Que me quedo ahí... Otra pared... Por aquí... Salimos fuera... Y... Creo que era... Sí... Hace allá... Donde están los aviones... Bueno... Quedan guardas ya creo que es... Así que... Hacemos esto... Volvemos a donde estaba el... El embajador... Y ya cerramos... Cerramos el capítulo... Bueno... Sí... Habrá que primero abrir con el embajador... Decirle que... Eh... Que el rey se niega... A que paren los actos violentos... Que es... Jeje... Que es... Jolines... Tío... Me estás obligando a matar a... Pace... Me estás obligando... Eh... Pues bueno... Había que matarlo... Seguramente que pierda karma con los... De... Ya lo diré... Con los reyes... Pero bueno... Buenas noches... No... Tío... Es de día... Vaya... Has vuelto... Eh... Bueno... Isaac dijo que... Recibirán... Eh... Recibi... Eh... Muy bien... Sí... Vale... Mi sala dijo que recibirán... Las demás pistolas... Y el resto de munición... En el cargamento siguiente... Estaba leyendo lo de abajo... Vale... Pues esto me he quedado callado... He leído lo de arriba para mí... Y después lo de abajo... Digo... No lo... Recuerdo bien... Que dije... Vale... Creo que puedo encargarte cosas más importantes... ¡Ah, qué bien! Eso es todo... Unas cuantas chapas... Y otro... Rec... Recado... Tienes razón... Solo soy un traficante de armas de tapadillo... ¿Qué más podría ofrecerte? ¿Un mercenario? Siento hacerte perder el tiempo... Bueno... Eh... No... Mercedes... No... Un descuento... Muy bien... ¿De qué se trata? Genial... Caravanas Crimson... Tiene algo guardado para mí... Busca a Blake... Y dile que vas a recoger los suministros médicos de Contreras... Eh... No puede ser demasiado complicado... Me podría... Me puede... Eh... 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 Me puede... Con ello enseguida... Gracias... No vuelvas hasta que lo tengas... Caravanas Crimson... Queda justo al nordeste de los contrabandistas... Si... Eso es donde está... Blake... Suele estar en la oficina principal... Vale... Vale... Mmm... Sé donde está... Eh... Y el tal Blake... Creo que sé donde está también... Pero... Vamos a ir... Para... El norte... Contrabandistas... Eh... Siempre me equivoco... No sé dónde está... Aquí... Creo que es ese... No sé decirle luego las noticias al embajador... Sí... Me encanta... Las buenas noticias que tenemos... Son tan buenas... Que no veáis... Bueno... Ya vemos poquito a poquito... Lo que es la misión de Contreras... O los encargos de Contreras... O como queréis llamarlo... Hola Rex... ¿Cómo vas colega? Te he pillado por aquí... Venga va... Vete para casita... Venga... Te dije que... Te quedarás aquí... Y haces lo que quieres... Vale... El strip... Vamos para allá... Yipi... Salgando... Contra la falora... Sí... Me gusta comer faloras... Son muy riquinas... Muy bonitas... Mmm... Ay... Vamos para acá... Entramos... Y... Ahí estamos... Al fondo... Ay... Me dirá... Pues bueno tío... Bueno... En este caso... Bueno tía... Mátalo... No hay otra opción... Pues... Tenemos que matarlo... La va seguro... Vamos a decirle que... Que no... Que el rey se niega... Ay... Es una pena... No me molaría nada perder... Amistad con los reyes... ¿En qué puedo ayudarte? Pero bueno... Si no hay otra cosa... Eh... Hola... Creo que traes información sobre alguien relacionado con lo que está pasando en Freeside... Bueno... Quería ver... Sobre... La situación de Freeside... Eh... Que se me ha sabido esto... Que ha pasado... Si... ¿Tienes algún dato nuevo? Bueno... El rey... No va... A negociar con la RNC... Bueno... He descubierto que... País... Y los... Van Gaff... Tienen... Una historia complicada... Es cierto... Eso es un varapalo... Dadas las circunstancias... Tengo órdenes de enviarte a ver a la coronel Moore en la presa Hoover para más órdenes... La coronel te enviará probablemente de vuelta a Freeside con un pelotón de hombres armados... Por lo mucho que aportas... Bueno... Parece que... No te llevas bien con el coronel... Ah... Yo no tengo problemas con la coronel... Es una gran soldado... Una de las mejores... Es solo que no creo que su visión general encaje del todo aquí... A ella le gusta resolverlo todo de forma limpia, rápida y eficaz... Mostrando nuestra fuerza si es posible y haciendo uso de ella si es necesario... Eso aquí no va a funcionar... A menos que quiera matar a la mitad de la población de Freeside... No es... Si entramos soldados a la zona empeoraremos las cosas... Eso es verdad... Entonces... ¿Qué sugieres? Te sugiero que hables con el coronel Shu en el campamento Macarran... Él tiene una visión más sensata sobre este tipo de cosas... También está en mejor posición para negociar con la gente de Freeside... Ya que se encarga de la distribución de agua y electricidad a la zona... De todas formas es solo una opción... Las órdenes oficiales que tengo son enviarte a la coronel Moore... Buena suerte... Hmm... Hablaremos con Shu... Hola... Que es un océano y creo que va a ser la mejor opción... Eh... Tengo noticias frescas sobre la situación de Freeside... Eh... No... Vale... Pues no... Tenía que haber hablado con el... Decirle... Lo que es de Pierce y los VanGaaf... En fin... Ay... Me he equivocado... Vale... Vamos a ir a... Y pensando... Sí... Vamos a matar dos pájaros de un tiro... No sé si aquí me voy a dejar de hacer viaje rápido... Pero bueno... Vamos a intentarlo hacer... Ah... Ah... Cambiamento... Ganjas... Contrabandistas... Ah... Aquí... Vamos a la Calavanas Crimson... Vamos a decirle al... Bay que esté... Lo que nos ha dicho el colega Contreras... Y... Y con eso... Tenemos los suministros médicos... Y como vamos a volver hacia allá... Matamos los dos pájaros de un tiro... Vamos a poner con el... Y... 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 Con Contreras otra vez... Ve... Que... Eh... Aquí estás colega... Hola... ¿Quieres comprar o vender? Me envía Contreras... En busca de suministros médicos... Aquí tienes... Dile que tiene que hacer otro pago... Si quiere más suministros... Algo... ¿Hay algo especial en estos suministros? Los calmantes son fáciles de conseguir... Pero... El yodo... Las medicinas para la alergia y algunas sustancias más... No son fáciles de encontrar... ¿Por qué? Hmm... Ciencia... Si... Eh... Si combina... Con... Li... Ah... Limpiadores químicos... Ostras... A ver... Si se combina con limpiadores químicos... Eh... Químicos... No sé cómo lo he leído... Lo siento mucho... Es mi retarde... Eh... Que lo leo así... Que lo leo rápido y al final la fastidio bastante... Eh... Limpiadores químicos... Se puede conseguir... Potentes drogas... A ver medicinas... Algunos podrían... Combinarse... Con otras sustancias químicas... Para fabricar drogas... Es decir medicina... De verdad... Nunca lo había pensado... Caravanas Crimson no está metida realmente en asuntos de drogas... Ay... De verdad... Puedo hacerlo... A ver qué vende este colega... Chiqui 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 chiqui... He empezado aquí rápido... Eh... Nada por aquí... Nada por allá... No estás metido en drogas... No... Men... Son droguitas... Buenas y cariñosas... Eh... Algo más por aquí... Nah... Adiós... Nos vemos... Vale... A ver... Vamos a ver... Vamos a... A la presa Hoover... No voy a ir... Voy a ir de aquí... Hacia allá... Pero bueno... Vamos a ir al campamento... Aquí... Este campamento... Me vamos a ver con... El Zoom... Bueno... Vamos para adentro... Y... Y... A ver... Y a ver qué tal... Seguramente... Mal... Vale... Creo que voy primero a ir a Contreras... A que me dé lo que me tenga que dar... Y demás... Y... Y... Después voy a... A este colega... Pero bueno... Poquito a poquito... Poquito a poquito... Eh... Vamos haciendo las cositas... Bueno... He vuelto aquí otra vez... Si... Me gusta venir por el campamento a Macarra... Son colegas... Mira... Voy a hacer una cosa... Voy a ver con él... Vamos a ver con él... Eh... Y... Así no vuelvo aquí... Directamente voy a ver con Contreras... Y... Nos vamos a donde tenemos que ir... Coronel... ¿Estás aquí? Sí... Puedo... Sí... ¿Qué ocurre? Bueno... El embajador... Eh... Cooker... Me ha pedido... Que hable contigo... De la situación de los reyes... En Fridside... Ah... Eso... Me sorprende... Que no te haya enviado a ver a la coronel Moore... Pertenece a su jurisdicción... Me dijo que... Eran... Eh... Ordenes oficiales... Pero que... De todas formas... Eh... Viniera a verte... Mmm... Dijo que tal vez... Se te ocurriera... Una forma mejor... Para atrajar... El embajador... No cree que la coronel Moore... Pueda encargarse de la situación... Debidamente... Voy a decirlo segundo... Bueno... Yo me encargo de que lleguen suministros allí... Crocker... Probablemente contaba con que yo iba a ser capaz de ofrecerles un cebo a los reyes... Y es lo que pretendo hacer... De acuerdo... A Moore no le va a gustar... Pero que se preocupe Crocker de eso... Vete a ver al líder de los reyes... Y dile que voy a asegurarme de que Fridside... Consigue más agua... Energía y comida... Si se termina la violencia... Vale... Es una mejor opción... Que la otra de que... A ver... Vamos con la mujercita esta... Con la... Con la... El Muller... El Muller... Y vamos a arrasarlo todo... No, no, no... Yo creo que es una mejor opción... Pues creo que antes de acabar el capítulo... Aparte de hablar con Contreras... Vamos a ir a hablar con el rey... Y... Y lo dejaremos ahí... A ver si llego... Venga va... Corre más rápido niña... Corre más rápido... Al Fallout... Yo os digo... Les falta... Les falta cositas que no tiene... Y... Comparando con Skyrim... Por ejemplo... Correr... En Skyrim... Es que apretes el botoncito... Y corres ahí... A... A... Tienes... Estamina... Tienes... La vida así... Pero... Estamina va a correr... Eso es lo que faltaría... Yo creo que es el Fallout... Que el personaje... Aparte de... De... De correr así... Es un paso ligero... Esto... Eh... Le falta correr... Lo que le hace falta correr... Vaya... Has vuelto... Si... A ver... Aquí están... Los suministros médicos... De... Oye... Estos suministros médicos... Parecen... Ingredientes... Para fabricar drogas... Es decir... Lo primero... Pero... Si prácticamente... Me estás robando las chapas... De lo sencillo... Que es el trabajo... Pues sí... Hay un trabajo más... Es algo más complicado... Pero... Creo que puedes encargarte... Necesito arreglar... Unos cuantos asuntos... Me llevará un día o dos... Así que... Vuelve en unos días... Eh... ¿Ya puedo encargarme... De lo siguiente tarea? Pues yo no... Vuelve mañana... Y el material estará listo... Para transportarlo... Mmm... Vale... Adiós... Mmm... Vale... Vamos a esperar un poquito... Vamos a esperar un poquito... Vamos a esperar aquello... Ya vendré aquí... Espero acordarme... Para el siguiente capítulo... Venir de aquí... Eh... Vámonos a ver... Con el rey... Contrabandistas... Aquí... Creo que aquí llegaré antes... En el siguiente capítulo... Veré con... Con el colega... Tengo que beber a cuatro veces... Tengo que beber a cuatro veces... Espero acordarme... Espero acordarme... Si no me acuerdo... Me lo decís... Me lo decís en comentarios... Porque... Ay... Porque... Puede que me... Me olvide... Sí... Puede que me olvide... Por acá... O... Depende... Si la conversación con el rey... Es muy corta... Puede que vaya para allá... O... Hola... ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacen aquí? Me da miedo... Me da miedo... Sí... Me da miedo... Bueno... Estamos aquí... Otra vez... Decidnos que algo me ha craseado... Entrar aquí... Eh... Suerte... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde está el rey? Tengo que beber la agüita... Vamos a beber la agüita... Y... Vale... Aquí no está, pero... Buenas noches... El colega este... No me mola nada... El Pace... No te voy a quitar ojo... Si enfadas a los reyes... Te arrepentirás... Buenas noches... Hola... No sé... No sé... Vale... Necesito respuestas... Ya mismo... Esos tipos irrumpieron aquí... Y me dijeron que tenían órdenes... De retenerme hasta que llegaras... En cinco segundos... Les diré a mis hombres que se los carguen... Así que... Tranquilo... Tranquilo... A ver... Me han dado órdenes... Me han dado órdenes... De que os ofrezca... Más recursos... A cambio de que... Nos deis vuestra palabra... De que la violencia cesará... Os pido perdón... Os pido perdón... Por su... No sé... 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 Lo siento mucho colega... Hola... Pero es que se lo amanecía... Por gilipichis... En serio... Diciendo... Oh... Se va a la enterar... Se va a la enterar... Pero es que es tonto el tío... El tonto... Más tonto... No puede ser... A ver... Que tiene... Llave de Pace... Me la llevo... Pistola... Bueno... Voy a llevarme el trajecito... Las balas también... Me dan ganas de desear un invierno... Balas para mí... Tejecito... Balas... Y tejecito... Vale... Es que son tontos... Creo que no debía de haber disparado... Creo que lo he hecho bien... Porque si disparo... Todos se volvían contra mí... Todos los reyes... Y yo no quiero eso... Voy a dejar este de momento ahí... Bueno... A ver... Vamos a ver... Vale... Todo cogido en uno... Me llevo el trajecito este... Y... Vale... A ver... A ver qué tenemos que hacer... A lo mejor lo hago ahora... O lo hago para el siguiente capítulo... No lo sé... Yo os digo... Ahora mismo... Regresa a la embajada... Dile... Que ha aceptado el grupo... Vale... Vamos a ir a ver con el embajador... Vamos a ver con el embajador... Y vamos a... Cerrar el capítulo... Yo os digo... Ahora mismo... No sé cuánto tiempo llevo... Llevado... Ya que... Como me ha caído el juego... Porque Llevado... Me ha reiniciado... O sea que... El control... De la grabación... Me refiero... Déjame en paz... ¿Gusta esto? Déjame en paz... Que te pego un tiro... Vale... En serio... Que mala suerte que tengo... Por favor... Que mala suerte... Eh... Con el juego... Vale... Porque... Estoy... No sé cuántas veces ya... Me está caseando el juego... Tendré que... Desinstalarlo... Quitar todo... Todo... Voy a desinstalarlo... Ya que... Debe haber algún residuo de algún mod... Que me está dando conflictos con... Con el juego... Y por eso... Me se casea tanto... Así que... Tengo que hacer eso... Más seguramente... Y me da rabia... Porque... Son los últimos capítulos... Donde me está dando más problemillas... En los DLCs... No me ha dado... Muchos problemas... Pero ahora... Se ve que son las misiones de la RNC... O yo que sé... O el mismo juego es... Vale... Porque... El juego también se ve... Está bugueado... De por sí... Y es una pena... Puedo repetir... Es que... Es una pena el juego... Que tenga tantos bugs... Pero en fin... No se le puede hacer nada... Y es que... En serio... Últimamente... Me están dando más problemas... El... El New Vegas... Que Skyrim... Skyrim también tiene sus bugs... Y todas sus tonterías... Pero... Pero en fin... ¿Qué se le va a hacer? Vamos a cerrar... Lo que es la misión... Y... Seguramente... Que nos diga... Ves ahora... Tal sitio... A hacer tal cosa... ¡Epa! No está aquí... ¿Está durmiendo? Vamos a buscarlo... Aquí no está... Señor... ¿Dónde está el tiparraco este? La Secretaría tampoco está... Así que debe de estar durmiendo... O... A punto de irse a la cama... Aquí estás... Vale... Eh... ¿Cómo estás? ¿Qué quiere? Hola... Creo que traes información... Sobre alguien relacionado... Con lo que está pasando... Eh... Sí... Tengo noticias frescas... Sobre la situación de Freyside... Sí... ¿Cómo ha ido? Bueno... El Rey ha aceptado... La oferta de ayuda... Del coroner Shu... Perfecto... Shu es un hombre... En el que se puede confiar... Para controlar una crisis... Me alegro de que no acabara todo... En violencia... Bueno... Acabó... Acabó... Además me han ordenado... Que te envíe a ver a la coronel Moore... En la presa Hoover... Ha estado leyendo mis informes... Sobre tus hazañas... Con interés... Como no tengo más tareas... Que encargarte... Te recomendaría... Que fueras a verla... Por si tiene algo para ti... Vale... Pues en el siguiente capítulo... Nos iremos a la presa Hoover... Eh... Por fin... Vamos a conocer la presa Hoover... Así que... Voy a dejarlo por aquí... Espero que os haya gustado el capítulo... Si os ha gustado... Ya sabéis... Dar un like... Suscribiros... Comentar... Y... Nada más que deciros... Que un saludo... Ser bueno... Ser felices... Y... Adiós...